Bueno, pues estoy preparado y sé que en este vídeo me va a llover más de un palo y alguna que otra crítica, alguna o bastante, ya que voy a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que es ese ente, que a nivel mundial da las pautas, las normas que tenemos que seguir en relación a la salud, tanto a los sanitarios como a las personas. Y que yo creo que en esta crisis del coronavirus, pues la verdad, que la figura de la Organización Médica de la Salud no ha dejado a más de uno con el culo al aire, a mí el primero de ellos, porque yo, bueno, empecé todo estando a durar el coronavirus diciendo que era un cuento chino, en parte pues por las informaciones que nos llegaban, o los datos, cómo se abordaron los datos inicialmente en China, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, bueno, al final es un grupo de personas o autoridades, casi 200, que se reúnen anualmente, que tienen sed en varias partes del mundo y que van abordando, pues, las crisis, los temas, la vacunación y a nivel mundial van dando las pautas de las cosas que hay que hacer. Son como, por así decirlo, la Biblia, el Corán, los 10 mandamientos los da la Organización Médica de la Salud, ¿vale? La Organización Médica Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? Pues bueno, que este organismo, esta entidad, pues, por así decirlo, es algo independiente, pero que se nutre, se finanza de manera curiosa, ¿vale? Cada año, más o menos, recibe la fliorera de casi 2.000 millones de dólares, sin más lejos, en 2015, 1.800 y pico, 1.000 millones de dólares. ¿Vale? Y qué casualidad que los países son los principales inversores o promotores de la Organización Médica Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y 1.000 millones de dólares, o sea, casi o más de la mitad, los estados, tanto nacionales como autonómicos, pues, inyectan dinero. El principal país, Estados Unidos, le sigue el Reino Unido, y, casualidad de la vida, China está cada vez aportando más dinero a esta Organización Mundial de la Salud, pero es que Nigeria, hace unos años, era el tercer país que más ingresos daba. Y digo también autonómico, ¿vale? Porque, curiosamente, la Generalitat de Cataluña o el Servicio de Salud de Madrid también aporta dinero a la Organización Médica Mundial de la Salud. Esto hace que la Organización Mundial de la Salud sea algo totalmente independiente, pues, de entrada, si su principal fuerte de ingresos son los países, hacer medidas llamativas que vayan en contra del país de turno, pues, a veces, puede chocar un poco y haber conflicto de intereses. Pero es que no solo esto, la industria de la farmacia, de la farmacéutica, también es un importante entidad que pagan, ¿vale? Y es que al año, en torno a 31.000 millones de dólares, pues, lo aporta la industria de la farmacéutica. Que todos sabemos que, bueno, que tienen, pues, finalidad de ayudar a las personas y demás, pero, a fin de cuentas, son industrias y modelo de negocio es ganar dinero. Entonces, bueno, a veces por las decisiones del Organización Mundial de la Salud, pues, quién sabe, también pueden estar un poco influenciadas por intereses mercantiles. Y luego, hay otro tercer gran grupo de donaciones, de aportaciones para financiar los revenidos de un Mundial de la Salud, que es, pues, el de empresas, ¿vale? Y ahí, pues, tenemos gente tan filantrópica como Bill Gates, que, bueno, Bill Gates, pues, sin ir más lejos, cada año dona 25 veces más que España aportan al Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues, también hay que tener en cuenta estas aportaciones altruistas, pues, que hay detrás de ellas. Entonces, bueno, yo creo que en España, como en muchos países, pues, se han cometido muchos problemas en torno al coronavirus. Yo el principal problema que veo es dejar que el coronavirus empiece a acampar a su ancha, porque si vas detrás de él, la bola cada vez es más grande y, al final, genera un caos brutal. Al coronavirus hay que afrontarlo sin dejar que se propague inicialmente, como una llamada de fuego, y de aquella manera, si vamos delante de él, pues, vamos controlando cosas, que si desde primera hora vamos detrás de él, se hace todo mucho más difícil. Y aquí entra en juego la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, porque, bueno, a final de enero, la OMS reconoció, pues, el estado de alarma sanitaria a nivel mundial, digo, 30 de enero, y aquí en España, pues, nuestras autoridades, que estaban informadas, que incluso semanas, días antes del famoso 8 de marzo, la manifestación de la mujer, del Congreso de Vista Alegre, de que se hicieran muchos eventos deportivos esos fines de semana, pero el gobierno de España estaba sobre aviso, porque días antes, por ejemplo, a los sanitarios, pues, ya no habían suspendido y cancelado congresos y demás, porque sabían lo que se venía, ¿vale? Por lo tanto, choca que el gobierno de España, que siempre está defendiendo que todas las actuaciones que hace el uso de la mascarilla, sí y el no, hay que quitarse los zapatos, el sí o el no, van en función de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, pues, choca que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, declare el estado mundial de alarma y que en España, pues, se haga oídos sordos con los resultados que ya sabemos y no estoy entrando en debates de derecha o izquierda, ¿vale? Es creíble la Organización Mundial de la Salud, pues, hombre, hace poco el debate de la carne roja, que si era cancerígena, que si se podía comer, que si no se veía, pero a mí me llama mucho la atención que en el 2002 la Organización Mundial de la Salud hizo un informe en el que, centrado en Estados Unidos, se incidía en la importancia de evitar el consumo de azúcar. El azúcar, yo creo que es la droga con mejor prensa del mundo, es más adictiva incluso que la cocaína. Hay estudios con ratones que demuestran que si tú a un ratón le cebas y le acostumbras al azúcar y a cocaína, el ratón va a preferir el azúcar a la cocaína, ¿vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo un borrador en el que decía que no se podía consumir más del 10% de las calorías diarias en azúcar, ¿vale? Y por aquella época gobernaba Bush, Bush hijo, en Estados Unidos, y la industria alimentaria y el gobierno amenazó que si sacaban este informe del 10%, que iban a retirar la subvención de casi 500 millones de dólares que aquel año daba Estados Unidos, y al final la OMS reguló y en el informe definitivo dijo que el consumo de azúcar diario no podía ceder del 25%. Esto, pues, chirría, ¿vale? Y chirría también por los guantazos que se han ido dando en torno al coronavirus. Las mascarillas, a mí me llama muchísimo la atención que a mitad de abril, con ya dos meses de contagio y demás, cuando de primera hora nos han bombardeado y se sabe que la mascarilla no es efectiva, pues para prevenir contagios, ahora no la impongan y encima se pongan la medalla de que la regalan cuando el comercio de la mascarilla se ha inflamado, que ahora una mascarilla puede costarte 10 euros, un artículo de lujo, ¿vale? Y cada mitad de abril, pues, empiecen a decir que el uso de la mascarilla es obligatorio, pues la verdad, no sé a qué estamos jugando, tanto Organización Mundial de la Salud, tanto Dogma, tanta cosa, que hace estos cambios que te dejan loco. ¿Qué sabemos de las mascarillas? Y estoy hablando de las mascarillas normales, no las de filtro y demás. Al final, las mascarillas, las de toda la vida, las que tiene la gente por la calle, como hemos dicho, no son efectivas para prevenir contagios, no tienen filtros, las partículas pueden entrar por la vía respiratoria, y en todo caso, si me apuran, pues puede ser una barrera, sobre todo en gente que tenga coronavirus para evitar contagios e intentar propagar el virus. Pero es que sabemos que en estos casos la persona tiene que estar aislada en la casa y para estar aislada en la casa hay que saber que está infectada con el coronavirus. Para eso hacen falta test rápidos. Y según los protocolos del Ministerio, que están influenciados por la Organización Mundial de la Salud, esto está rápido, no se le hace a toda la población, y al final, ¿qué estamos? Dos meses desde que empezó esta pandemia, y después de dos meses nos llevan a la casilla inicial con el uso de la mascarilla, que es cuanto menos controvertido. Entonces, bueno, yo creo que esto pone en manifiesto la importancia de que habrá que esclarecer las directrices de esta ONG, o bueno, que a partir de ahora, pues yo creo que ante problemas de salud y demás, yo creo que hay que ser científicamente más estrictos, más rígidos, y tener un criterio desde el minuto cero, y que no, que se vaya cambiando, porque aquí, sin ir más lejos en España, los protocolos han ido cambiando a diario, y han ido cambiando en función de si había material o no. Nulas previsiones. Al principio, pues no hace falta hacerse test, si está asintomático, los médicos podrían ir a trabajar, aunque hubieran estado en contacto con alguien si no tenían síntomas. Los EPI, bueno, no era imprescindible, si hay una bata y demás. Luego, conforme fueron llegando los test, pues como que se podían hacer test, como que los EPI sí. Y sin ir más lejos, hace unos días, en el Hospital de Albacete, que en La Mancha, el foco de coronavirus importante, pues estaban todavía cubriéndose con bolsas de sacos de arena de las macetas. Entonces, bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, que tiene cosas muy buenas, sobre todo, bueno, la mejoría del aumento de la esperanza de vida y de la calidad de las personas, pues con estas directrices que nos dan de la Organización Mundial de la Salud, pues es verdad que nuestra salud hoy en día es mucho mejor que la de nuestro antepasado, que la vacunación en zonas geográficas como África, yo creo que ha sido clave para erradicar enfermedades infecciosas, como la viruela u otras, ¿vale? Y que, por ejemplo, también las campañas contra el VIH, pues que ha sido de vital importancia. Pero, ojo a quién nos regula y cómo están regulados ellos, porque a veces podemos caer, no en las acusaciones que aceptan contra China, pero a veces las directrices que nos marcan pueden también estar contagiadas y hay que ponerlas en cuarentena. Y yo creo que muchos de los fallos que hemos cometido en esta pandemia, en esta crisis que lo ha habido, ha sido por no obtener una unificación de los criterios e ir aparentando pagos de ciego, que yo creo que la OMS, desde primera hora, tenía que haber puesto una postura firme y seguir a nivel mundial unas pautas en el mismo camino y en la misma dirección. Cosa que no ha sido. De todo se aprende, de esta pandemia estamos aprendiendo millones de cosas, pero ojalá que en el futuro las lecciones de hoy nos sirvan para mañana.